Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y me siento muy alegre porque me vas a acompañar, porque juntos vamos a rezar esta oración para pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos ayude a ser felices solamente con su gracia. Así es que vamos a comenzar esta bella oración que he titulado Solo Dios Basta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido y amado Dios, el día de hoy estoy aquí, postrado ante ti, para pedirte con todo mi corazón que tu gracia llegue a mi vida y que ella inunde todo mi ser. Querido y amado Dios, el día de hoy te digo con todo mi corazón, me basta tu gracia porque mi fuerza se va a manifestar en mi debilidad. Y justamente en este momento, tú sabes que te necesito. La vida se está poniendo difícil. La vida está complicada para mí. Tú conoces los problemas que hay en mi familia. Tú sabes que en este momento necesitamos de tu ayuda, de tu guía. En este momento me siento huérfano, me siento solo, me siento abandonado. Por eso, hoy quiero decirle al mundo, solo Dios basta. Pero querido y amado Dios, te pido que vengas a mi corazón y que abraces mi alma de tal manera que estas palabras las sienta con mi corazón y con todo mi ser y sepa que son reales. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Solo a ti te necesito. Solo contigo. Quiero vivir y seguir adelante. Durante muchísimo tiempo, busqué consuelo en el dinero, en las cosas materiales, pero nunca lo encontré. Asimismo, intenté buscar consuelo en las falsas amistades. Intenté llenarme de personas que al final no me querían, no me estimaban, no me apoyaban a seguir adelante. También busqué consuelo en lugares equivocados. Yo creí, amado Jesús, que iba a encontrar la felicidad plena afuera de la iglesia, pero no lo he logrado. Necesito tanto de la iglesia, de esa comunidad de creyentes, en donde todos saben y todos profesan que la vida junto a ti es fantástica. Y es que el mundo intenta confundirnos. El mundo intenta decirnos que basta con tener, con comprar y comprar, y nuestra vida va a ser feliz. Pero ahora yo lo he entendido. Y eso no es suficiente. Me queda muy claro. Ya no quiero tocar puertas falsas. Ya no quiero ir por caminos equivocados. Por eso, dulce y querido Jesús, te pido que vengas a mi vida y que me ayudes de tal manera que solo contigo tenga las fuerzas necesarias para continuar adelante. Yo creo con todo mi corazón que tú me has creado para ser feliz, que tú me has dado esta vida para que yo sepa disfrutarla, para que yo viva bien. Y creo también que a pesar de todos mis problemas para ser feliz, no necesito cambiar de vida, no necesito ser otra persona, no necesito irme a otro lugar, no necesito cambiar de país, no necesito más dinero, no necesito otro cuerpo. Solamente te necesito a ti. Cuánta alegría me dan los santos que en ti encontraron el consuelo que tanto necesitaban. Muchos de estos santos no tenían nada aquí en esta tierra. Incluso no tenían que comer, no tenían amigos. Todos les dieron la espalda porque creían en ti. Todos les dijeron adiós porque no estaban de acuerdo con abrazar el proyecto de los cielos que estos bellos santos abrazaron con todo su corazón. Pero a pesar de que estaban solos, a pesar de que no tenían en dónde reclinar su cabeza, a pesar de que no tenían qué comer, ellos estaban felices, alegres y cantaban cánticos de alegría en tu honor. Porque ellos sabían y sentían con su corazón que no les faltaba nada porque tú estabas con ellos y eso era lo único que necesitaban. Su mayor alegría era tenerte junto a ellos. Por eso, querido Jesús, el día de hoy enséñame a mí también. Te lo pido con todas las fuerzas de mi ser. Marca en mi corazón el sello de tu amor para que de hoy en adelante no ande mendigando amores. No ande tocando puertas falsas. No busque a otras personas. No busque en lugares equivocados. Recuérdame que sólo contigo basta para ser feliz porque tú puedes transformar la realidad más oscura, la realidad más triste, la realidad más peligrosa. Tú nos lo dijiste, querido Dios. Lo que le hace daño al hombre, a la mujer, no es lo que entra de fuera, sino es lo que sale de dentro. Durante muchísimos años, yo creía que iba a ser feliz cuando todo estuviera bien, cuando mi familia estuviera bien, cuando se portaran de manera correcta, cuando tuviera el trabajo perfecto, cuando tuviera mucho dinero, cuando fuera como los demás. Pero ahora me doy cuenta que eso no va a ser así. Yo voy a ser feliz cuando tú estés en mi corazón y cuando tú me quites esas gafas oscuras que tengo, cuando tú me abras los ojos, me abras los oídos y me ayudes a ver con claridad toda la lluvia de bendiciones que tengo delante de mí. Comenzando por la vida, estoy vivo y tú me has dado este gran regalo. El día de hoy, a pesar de que tenga enfermedad, a pesar de que haya sufrimientos en mí, estoy con vida. Y eso es más que suficiente para llenarme de alegría, de gozo, de esperanza y de mucho entusiasmo. Limpia, Señor, mi mirada para que pueda ver todas las bendiciones que hay en medio de mi vida. Yo sé que tú iluminas la oscuridad más fuerte, la oscuridad más desolada, la oscuridad más profunda. Ayúdame, querido Jesús. Sé mi luz, sé mi amparo, sé mi salvación. Ilumina mi vida para que de hoy en adelante yo sea la persona más feliz del mundo, porque junto a ti todo es maravilloso. La vida es fantástica. Especialmente, querido Dios, quiero pedirte que en esos momentos de dolor, de angustia, de sufrimiento, tú llegues a mi vida y que tu Espíritu Santo me recuerde. Solo Dios basta. Recuérdame que no necesito muchas fuerzas, que no necesito mucha sabiduría, que no necesito inteligencia, que no necesito un ejército de personas junto a mí, porque solo contigo basta. Ayúdame, querido Jesús, sobre todo en esos momentos de dolor. Tú lo sabes, en que me encierro en mi cuarto y me pongo a llorar amargamente, y en que siento que ya no puedo más, en que siento que estoy a punto de rendirme. Justamente en ese momento, ven a mi vida y abrázame. Te lo pido de todo corazón. Ilumíname con tu amor y recuérdame que solo contigo basta. Que tú tienes la última palabra, que tú eres mi sostén y que nunca me dejarás caer, porque yo soy tu hijo favorito, tu hija favorita. Socorrame, Dios mío, para que cuando la avalancha de problemas, cuando la avalancha de dolor y de dificultades lleguen a mi vida, yo me pueda abrazar en ti y esas avalanchas no me hagan nada. Ayúdame a que en esos momentos yo esté bien abrazado a ti y no sufra y no sienta dolor y no me preocupe, porque yo sé, querido Dios, que si te abrazo fuertemente, solamente voy a poder sentir tu amor y no voy a sentir dolor ni desesperación, porque yo solamente voy a sentir tu cariño y tu cercanía. Tú has sostenido a grandes santos y yo te pido humildemente, en mi pequeñez, que me ayudes, que me sostengas a mí también. Yo sé que lo harás. Por eso te digo gracias y le digo al mundo entero, solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y a ti, María Santísima, Madre de la Esperanza, intercédete, lo pido de todo corazón, ante tu Hijo Jesucristo, para que me recuerde en el corazón que solo junto a Él basta, que no necesito nada más, que no necesito a nadie más. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca y que te conceda muchísima paz. Y recuerda, en esos momentos difíciles, recuérdale a tu corazón que solo Dios basta. Te lo digo por experiencia. Cuando estamos con Jesús, cuando lo abrazamos fuertemente, nada nos puede golpear. Nada nos puede hacer sufrir. Nada nos podrá hacer llorar. Abrázate a Jesús. Confiésate. Comulga. Los sacerdotes te estamos esperando a la hora que sea para recibirte y ayudarte a estar cerca de nuestro amado Jesús. No tengas miedo. Acude con tu sacerdote. Confiésate. Pídele dirección espiritual. Y vas a ver que Él te va a acercar al amor de los amores. También te puedes acercar a una religiosa. Ánimo. No esperes más. Basta de sufrir. Acércate a Jesús. Recuerda que solo Dios basta.